El año 2020 finalmente acabó, y a pesar de no ser un buen año para el cine, tuvimos estrenos animados muy importantes, como Soul, Los Crudes 2, Trolls 2, etc. Videos que por cierto ya tienen su resumen en el canal, pero hay una espectacular película que olvidamos resumir, y esa es Wolf Walkers. Esta película se encuentra disponible en Apple TV, así que si aún no lo has visto, corre a verla. Y si no tienes las posibilidades de ver esta película, quédate en este video, que hoy en Sonatiza te la resumiremos en 9 minutos. Así que ya saben, agarren sus palomitas, que comenzamos. Aproximadamente en el año 1650 en el país de Irlanda, los residentes de la ciudad de Kilkenny, limpiaban los bosques vecinos para poder ejercer la agricultura, todo esto dirigido por Lord Protector. Pero hay un problema, y es que son detenidos por una manada de lobos que viven en el bosque. Es por eso que Lord Protector convoca al cazador Bill y a su joven rebelde hija Robin, desde Inglaterra, para así ayudar a exterminarle a los lobos. Y de esa manera, los leñadores podrían continuar con su trabajo sin obstáculos. A Robin no le gustaba la ciudad, ya que solo estaba reprimida en casa y solo quería ayudar a su padre. Un día decide escaparse de la ciudad para seguirlo, junto con su halcón mascota Merlin. Robin, lamentablemente en el camino, ocurre un accidente. Robin dispara accidentalmente a Merlin con su ballesta, después de intentar matar a un lobo que atacaba a un pastor. Robin, triste y preocupada, observa como una misteriosa chica se lleva a Merlin al bosque, junto a una manada de lobos. De regreso, Lord Protector regaña a Robin, por estar en el bosque y no estar trabajando en las cocinas con las demás mujeres. Enojado con Bill, le da dos días para matar a los lobos. Mientras es escoltada de regreso por los guardias del Lord Protector, Robin logra escabullirse y regresar al bosque, donde encuentra a Merlin, el cual se ha curado milagrosamente. Pero al ver un lobo acercándose, la hace caer en una trampa. El lobo trata de liberar a Robin, pero ella solo quiere atacarlo, lo que hace que el lobo la muerde en el brazo. Al ver la herida, Merlin y el lobo tratan de llevar a Robin a su guardia de lobos, donde ella descubre que el lobo es la misma chica misteriosa que vio antes. Aquí se nos introduce a Meb, una Wolf Walker, que tiene la habilidad de ser una loba al dormir y al despertar una niña. Ella cura mágicamente a Robin y aunque el inicio demuestra resistencia, ella accede. Meb y la manada llevan a Robin fuera de la guarida y en el camino las dos chicas se conocen más. Ahí Robin se entera que la madre de Meb también es una Wolf Walker y está en la búsqueda de un nuevo hogar para la manada. Cuando Robin regresa a casa, trata de convencer a su padre sobre la existencia de los Wolf Walkers y de la manera no violenta con la que se puede deshacer de los lobos en el bosque. Lamentablemente, Bill la ignora y se molesta con ella ya que desobedeció las órdenes del Lord Protector. Al intentar dormir, percibe una sensación extraña, ya saben, de magia, que no la hace conciliar el sueño. A la mañana siguiente, mientras trabajaba en su primer día en la cocina, escucha una voz misteriosa que la atrae a las habitaciones del Lord Protector y una magia extraña emana de su antigua herida de su brazo mordido. Muy temerosa, entra a la habitación para descubrir una gran jaula oculta, pero no logra avanzar más, ya que la encargada de la cocina la ve y le pide regresar, pues tenían prohibido esa habitación. Esa noche, mientras duerme, Robin descubre que su alma ha abandonado su cuerpo y se ha transformado en un lobo, lo que la convierte en una Wolf Walker. Ella muy asustada no sabe qué hacer y decide salir de la ciudad para buscar a Mep. Ya en el bosque busca la guarida de los lobos, pero Mep está muy emocionada, ya que ahora son tres Wolf Walkers y ya no dos. Aunque al principio a Robin no le gustaba la idea de ser lobo, Mep la convence y ayuda a acostumbrarse a su nueva forma, incluido su mejora del olfato, el sonido y la velocidad. Esta es una de mis escenas favoritas de toda la película. La animación, la iluminación y los movimientos de los personajes son perfectos, y no hablemos de la canción de fondo, es perfecta. Al regresar a Kilkenny, Robin intenta regresar a su cuerpo humano, pero se siente atraída por la presencia de otro Wolf Walker, sospechando que es Mep la mamá de Mep. Sin dudar, sigue el rastro, pero el pueblo se da cuenta de su presencia, así que trata de esquivarlos. Después de evadir a la gente asustada del pueblo, Vila entre ellos, Robin logra infiltrarse en la mansión del Lord Protector, donde encuentra a Moll. Robin le explica que es una Wolf Walker debido a la mordida de Mep, asegurándole que ella esté ilesa. Moll le dice a Robin que le indique a Mep que deje el bosque con la manada, ya que ya no es seguro para ellos, pero que por favor no le diga a Mep, ya que si se entera que ha sido capturada, todos estarían en peligro. Incapaz de liberar a Moll, pero capaz de evadir al Lord Protector, Robin se los arregla para volver a su forma humana, justo cuando Vila regresa a casa. Aquí, Lord Protector le da a Vila una última oportunidad de librar al bosque de los lobos, o si no, ser un soldado de infantería en su ejército. Lord Protector asegura a la gente del pueblo que se puede domesticar al lobo, y que puede ser superior a la naturaleza misma. Pero al oír esto, Robin no se queda callada, y suplica que dejen ir a Moll, ya que es una Wolf Walker que puede llevarse la manada de lobos del bosque. Obviamente, Lord Protector lo considera una tontería, y la ignora, temiendo separarse el uno por el otro. El día siguiente, Robin y Vila se ocupan de sus deberes habituales, pero antes, Robin manda a Merlin al bosque para avisar a Mep que escape con la manada. Pero Mep se niega, y se infiltra en Kilkenny. Al encontrarse con Robin, le dice que no puede irse sin su mamá, y que Robin había prometido ayudar a encontrarla. Muy triste, Robin le explica que el Lord Protector quemará el bosque y matará a todos los lobos. A Mep no le queda de otra que irse, así que herida y muy triste por la negativa de Robin, decide hacerlo sola. Pero en el camino al bosque, escucha que el Lord Protector había secuestrado a su madre, por lo que regresa al pueblo. Mientras tanto, Mep y Robin observan como el Lord Protector presenta Mola encadenada, y con un bozal a la gente del pueblo. Mep, enfurecida, irrumpe en el escenario e intenta liberarla. Y cuando Bill intenta contenerla, Mola rompe su bozal y le muerde el brazo. Después de volver a colocar a Mola en la jaula, Mep se va obligada a huir, no sin antes prometer que volverá con su manada para rescatar a su madre. El Lord Protector ordena a Bill que mate a Mola, pero Robin protege a Mola, liberándola y escapando con ella antes de que Mep y su manada puedan atacar Kilkenny. Al reunirse con la manada en el bosque, vemos el hermoso reencuentro de madre e hija, un momento muy lindo y emotivo en toda la película. Pero es interrumpido por Bill, que ataca a Mola con una flecha. Mep intenta curar a su madre y se ve como su forma de lobo regresa a su forma humana. Mep y los lobos la siguen, y Robin se transforma en su forma de lobo para poder seguirlos justo cuando el Lord Protector y su ejército llegan y comienzan a arrasar el bosque. Mientras, Mep intenta curar a Mola, ya que está gravemente herida. Envía a su manada a seguir a Robin, quien los lleva a atacar y retener al ejército, para evitar que lleguen a Mep. Pero más adelante la manada es convocada nuevamente, ya que se necesita a todos los lobos para salvar a su madre. Lamentablemente, Robin queda atrapada en la explosión de un ataque de bala de cañón, lo que la hace quedarse atrás. Sin embargo, arruina otro ataque de cañón dirigido a la guarida, pero resulta herido. Antes de que el Lord Protector pueda matarla, Bill, debido a la mordedura de Mold que le hice anteriormente, se convierte en un Wolf Walker y ataca al Lord Protector. Bill, con ayuda de Robin en su forma humana, domina al Lord Protector y lo sostiene sobre el borde de un acantilado sobre una cascada. El Lord Comandante se resigna a su destino y se sumerge voluntariamente en las rocas. Robin y Bill logran regresar a la guarida, donde ambos ayudan a Mep y a la manada a revivir a Mold, quien luego de revivir, invita a Bill y a Robin a quedarse con ellos y ser parte de la manada. Ellos aceptan, ya que para el final se vean nuestros protagonistas viajando con la manada para encontrar un nuevo hogar. Y aquí ha terminado este resumen. Y ahora, la verdad es que esta película nos encantó muchísimo, en especial a mí, ya que las escenas animadas están muy bien hechas, el estilo de animación es perfecto, la música de fondo, la iluminación, los personajes, y en sí toda la historia me encantó. Si tuviera que darle del 1 al 10 a esta película, yo la verdad le daría un 8,5. Y podría decir que esta fue mi película favorita del año 2020. Así que yo se los recomiendo muchísimo. Y bueno chicos, hemos terminado este video. Y espero que les haya gustado este resumen de Wolf Walker. Dejen en los comentarios si les gustaría un resumen de alguna otra película. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.